Por fin muchachos, después de jugar Roblox durante meses, vamos a jugar Pet Simulator X Dice, elige una mascota, hay un conejito rosa, un gatito gris y un perrito café Tiene que ser el gatito, me gustan los gatitos, tengo gatitos, vamos a ser el gatito Vamos a ponerle Kobe como mi gatita de la vida real ¡Ah! ¡Tenemos a la Kobe! No sé por qué estoy tan sorprendido, si literal, este es un juego de mascotas, de eso se trata, ¿verdad? O sea, ya este juego, ya valió la pena jugarlo Este juego se ve que me va a costar una cantidad de Robux increíble Vean, VIP, tenemos que ser VIP, ahorita todavía no voy a comprar nada porque no entiendo ni qué se trata el juego Ok, aquí hay como huevo, oh, huevos de playa, huevos de mina, oh, huevos iniciales Oh, vean lo que nos puede salir, no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Ah, ok, 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 a ver, Kobe, ve por eso Ok, mando a la Kobe y se comen las monedas Ah, son como croquetas Oh, conseguí un buen de monedas, vean ese hombre, vean la cantidad de huevos que tiene Este juego, siento que es uno de esos juegos en los que la gente se pone crazy Y llegan a, ve, mítica, mítica, mítica Tiene como 50 mil mascotas ese hombre Nosotros somos, somos unas personas más simples Solo tenemos a la Kobe, Kobe jamás vas a acabar de comerte eso Oh, quiere cambiar conmigo, a ver, hay que decirle que sí Se ve que es millonario en este juego ¿Qué es eso? A ver, nos acaban de regalar cuatro mascotas ¿Qué me acabas de dar? Siento que esto es hacer trampa Vean eso A ver, vayan ahí Este hombre es un jefazo Solo, no dice nada, solamente me ve Es millonario Muchas gracias, Lex Literal nos regaló A ver, vamos a ver cómo veo mis mascotas Vean esto Tenemos a la Kobe que nos da uno Y tenemos este que nos da 928 billones O sea, literal Es una locura Me las voy a desequipar por un momento Solamente quiero a la Kobe ahorita Solo quiero a la Kobe Ya tenemos 221 mil ¿De dónde saqué tanto dinero? Vamos a comprar huevos dorados Oh, vaquita dorada Gracias, gracias vaquita dorada Que nos da 21 Es que es una locura O sea, este que nos regaló mascotas Nos dio mascotas de 937 billones O sea, en todo el gameplay Yo creo que jamás íbamos a conseguir eso Oye, les pusieron nombres automáticos Josh, Winston, Lily y a la Kobe Ok, ¿por qué tenemos bloqueados estos huevos? ¿Cómo los vamos a desbloquear? Ah, y podemos comprar también Podemos comprar hacia allá con 10 mil Tenemos 200 mil Así que esto va a ser rápido Tengo la ligera sospecha De que estas mascotas que nos regaló No solamente son más rápidas Sino que nos dan más dinero A ver, vamos a mandar una ahí Vean, sí, es una locura Las monedas que recolecta esa mascota Nos dan, no sé Soy millonario sin haber hecho nada Tengo un millón de diamantes Tengo un millón de cosas Tengo un millón de todo Sin haber hecho el trabajo, ¿saben? Solamente las mando ahí Y ya gano Soy demasiado Vean, ya tengo un millón No sé muchachos No sé qué hacer Pero ¿saben qué? Si un sub me regaló estas mascotas Cuenta como que nos las ganamos libremente, ¿ok? Podría llegar a este progreso Pero tendría que gastar Robux Mejor en vez de eso Uso lo que me dieron Lo que me regaló Lex Esto mejora ¿Qué estoy mejorando? Estoy mejorando algo Más diamantes ¿Ok? Ah, son como mejoras Oh my god Todo se pone caro, ¿eh? Todo se pone caro Siento que nos dio como una ventaja al principio Lo que nos regaló Lex Pero ya ahorita O sea, al final del juego Vean, ya O sea, ya me gasté todo el dinero Uh, vean eso Esta caja de dinero Se ve Se ve que va a estar pro Mina 20 monedas Ok, tenemos que agarrar 20 monedas La pobre Kobe La pobre Kobe viene ahí atrás Y tengo otras mascotas Que son tan pros Que ni siquiera Ni siquiera le da tiempo De llegar a la Kobe Y estas demás mascotas Ya acabaron A ver ¿Podemos desbloquear esto? Sí Tenemos 8 millones Sí, me lo llevo Si mis cálculos son correctos ¿Ya podemos regresar allá? Oh, ¿qué es eso? ¿Un huevo de pascua? ¿Oh, qué es esto? Oh, nos dieron un forro Un zorrito A ver ¿Puedo redimir más cosas? Ok, me dieron Vean ya cuánto dinero tengo ¿Por qué tengo tanto dinero? No entiendo No entiendo cómo soy tan rico Y millonario Y millonario Seguro muchos de ustedes Muchachos que ya juegan Este juego Están viéndome Falear Y están diciendo Está bien bruto el Wilco ¿Cómo no entiende Qué está pasando? Pero no entiendo No entiendo nada Ah, vean lo que les digo Ya podemos comprar Huevitos de playa Uh, a ver Vamos a comprar un huevito de playa Un patito dorado A ver Vamos a comprar más ¿Qué es esto? Oh, flamenco dorado Oigan Oigan Me estoy gastando Todos nuestros ahorros Patito feo Ay, el patito feo A ver Vamos a comprar otro Es que todavía están bien chafas A comparación de estos que tengo Es que no vale la pena A ver Vamos a comprar el VIP Puedo ser VIP Y no me voy a sentir tan mal Estoy seguro que hay algo Para poderme equipar Más mascotas, ¿no? Ocho mascotas equipadas En lugar de cuatro, trescientos Ok Eso siento que sí vale la pena Súper vale la pena Porque ya vamos a tener Un ejército de mascotas atrás Oh, vean Este que me salió El zorrito que nos dieron Nos da un billón, ¿eh? No está nada mal Y vamos a equiparnos este Oh, ya tenemos Un pequeño ejército Y la Kobe La Kobe jamás me la voy a quitar, muchachos Está demasiado cute La quiero demasiado Es la primera que tenemos Y mírenla Siempre va rezagada Allá atrás la pobrecita Siento que con esas mascotas Que nos regalaron Como estamos ganando Tanto dinero Podríamos como que saltarnos Todas estas zonas Que creo que están como medio noobs Y ya Solamente directamente Comprar eso Comprar allá Comprar allá Y seguir comprando Zonas súper caras Otro huevo de mascota pro Otro huevo de mascota pro A ver qué nos da Uy, un perrito de chocolate A ver, vamos a ver eso Oh, cuatro billones Ok, vamos a desequipar a este Y vamos a equipar Al perrito de cuatro billones No sé si es mi imaginación O qué onda Oh, ahí hay otro huevo Ahí hay otro huevo de pascua Creo que encontramos El mejor momento Para entrar a este juego Justo cuando está lo de pascua Y nos están dando Oh, un pollito de caramelo Pollito de caramelo Tenemos un ejército De mascotas super pros Y a la Kobe La Kobe está allá atrás Viendo solita Ok, vamos a comprar esto Llévenme Llévenme a las zonas más pros Oh, vean eso Cuesta siete billones A ver, vamos a entrar En esa zona de siete billones Literal, en este video Solamente estoy explorando No son monedas normales esas Dicen monedas de fantasía ¿De dónde consigo monedas fantasía? Eso está raro Ok, tenemos que encontrar La manera de conseguir Monedas fantasía Para entrar ahí Se ven raritas A ver, vamos a desbloquear Esta zona Quiero una hoverboard ¿Cómo compro una hoverboard? Vamos muy lentos Denme una hoverboard Por doscientos cincuenta Queremos hacer esto rápido Queremos llegar hasta el final rápido Oh, tenemos una bien flama Quiero esta Oh, sí Ahora sí vamos a toda velocidad Ok, ahora sí vamos a desbloquear esto rápido Me siento, me siento culpable No me voy a cansar De decir que me siento culpable Muchachos Oh, vean esto Doscientos millones En un segundo Es que ya desbloqueé Voy a pasar todo el juego Y no hice nada Voy a pasar todo el juego En dos segundos En dos segundos Vamos a pasar este juego Muchachos ¿Qué es esto? ¡Ah! Seguro Aquí vamos a conseguir Sí Aquí vamos a conseguir Las monedas fantasía Que necesitábamos Siete billones de esas Para entrar al mundo Ese raro Se ve como que aquí Pasan encantamientos Diabólicos Vamos a encantar a este Espero que esté bien Vamos a encantar Uno de los más pros Nos dan nueve billones Ahorita nos da ¿Qué? ¿Es exactamente lo mismo? No sé si estoy Alucinando Se ve igual, ¿no? Tal vez ya estaba encantado O algo No sé Se ve que hay como Un millón de zonas En este juego Vamos a agarrar el hoverboard Uh, aquí compramos Más huevitos Vean, la pobre Kobe Siempre va hasta atrás Vean, llegan todas las mascotas Y ahí viene la Kobe A uno por hora Ahí va uno por hora La pobrecita Ok, va a estar rápido Ya, nos alcanza Para entrar aquí Oh, what? Es la encantada Isla de Infierno ¿Saben qué? Quiero ir a la isla De los chuches Porque amo los chuches Ah, 3 millones Oigan, oigan, oigan A ver Tenemos que farmear Un poco de moneditas Antes de cualquier cosa Antes de cualquier cosa Vamos a mandar mascotas A todos lados Ok, ya Nos estamos haciendo ricachones Nos estamos haciendo ricachones Ya con esta cantidad de dinero Podemos ir aquí A la isla antigua Creo que costaba 85 mil Sí ¿Qué es esto? Oh, no sé Pero se ve lleno de dinero Oh, sí Ok, valió la pena Valió la pena Valió la pena muchísimo Esto nos están dando Un buen de dinero Por lo que me doy cuenta No ganamos tanto dinero O sea, es más difícil Conseguir monedas de fantasía Que conseguir dinero normal El dinero normal Vean, tenemos billones Pero las de fantasía Como que te tardas Oh Olviden lo que dije Ya tenemos 3 millones de fantasía Con estas 3 millones de monedas de fantasía Ya podemos ir a la isla de los chuches ¿No? 3 millones y medio No, nos faltó tantito Ok, vamos a juntar esos 200 mil Para entrar al mundo de los chuches Siento que estaría pro Ya tenemos 3 millones y medio En algún momento Quiero comprar más mascotas Para ser como todos los pros Que traen como 50 Uy La de los samuráis ¿Saben qué? Vamos a entrar a la de los samuráis primero Oh Está bien pro Oigan, está bien chida Oh, aquí hay otro Aquí hay otro huevo de pascua Oh Un hipopótamo de chocolate Es que vean que crazy Somos demasiado millonarios Todo gracias a Lex Todos dejen en los comentarios Lex Y un corazoncito Porque gracias a Lex Estamos avanzando aquí Como jefazos Ni siquiera estoy seguro De si era suscriptor O solamente la leyenda del ex El hombre que era Solamente un buen hombre Yo creo que eso es lo que pasó Me vio tan noob Me vio tan menso Que dijo Le voy a ayudar Le voy a ayudar a este hombre A ver, tenemos 7 millones Sí Vamos al área de chuches Tengo la razón en mi teoría De que literal Todos los juegos de Roblox Tiene su zona de chuches Un juego de Roblox Que no tiene zona de chuches Como que le falta algo Le falta ese algo Ok Nos están dando un buen de mascotas Que ya tenemos Que ni necesitamos Siento que ya tenemos que llegar A una zona más pro, eh Aquí está el portal Ok, mundo de los chuches Estuvo bien Oh, hay huevos samurai Yo quiero un huevo samurai Quiero una mascota samurai No me importa lo que me Oh, ahí hay un Hay un ajolote Oigan, están super cute Todas las mascotas Vamos a comprar una de caramelo Por un millón de monedas Fantasía Cordero de algodón A ver el corderito de algodón ¿Qué nos da? 68 Ok Me acaban de Me acaban de estafar Necesito más mascotas Lo que quiero tener Es más mascotas ¿Qué mascotas? Cuesta 2 mil Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo 2 mil Robux No me importa la vida Muchachos Si quieren apoyarme Y que siga gastando Robux A lo menso Por favor Consideren dar like Consideren suscribirse Está demasiado caro los Robux Es una crisis económica de Robux Pero quiero tener 15 mascotas No me importa 2 mil Robux Para tener más mascotas No puedo justificar ese No puedo justificar ese Ese gasto Pero ¿Saben qué? Lo que sí puedo hacer Es equiparme 15 mascotas O sea, todos los hombres Que vi hace rato Que tenían como un millón de mascotas Quiere decir que Que se han gastado Un millón de Robux En este juego Ok Vamos otra vez A la isla de los chuches Tenemos que juntar 18 millones Para pasar al siguiente mundo 18 millones Para el siguiente mundo No vamos tan rápido Como parece Creo que de nada Me sirve muchachos ¿O qué es esta cosa? Ah Y ya casi juntamos 18 millones 18 millones De monedas fantasía Y con esas monedas fantasía Podemos entrar Al siguiente mundo Que no me acuerdo Ni de qué se llama Ah, isla encantada Uy, se ve pro 18 millones 500 mil Vamos a seguir agarrando Un millón de cosas Oh, tengo Oh, vean ese cofre Ese cofre Se ve que nos va a dar algo Muy pro Cuesta 12 billones Oh, vean Eso sí nos tomó Un buen rato agarrarlo Ya empieza a llegar El punto En el que nuestras mascotas Se empiezan a tardar Un rato en agarrar todo Oh, ya salió otra vez Ya salió otra vez El pro Gracias, gracias, gracias Ya tenemos 70 millones 90 millones Ok, creo que Estoy seguro Que ya vamos a poder Comprar un mundo Mucho más pro ¿Cuánto cuesta El del infierno? 66 Oh, ¿vieron? Es el infierno Y cuesta 6, 6, 6, 6, 6, 6 Les quedó chidos Oh, hay dos cofres Hay dos cofres pros Aquí sí ya Vean Nuestras 15 mascotas Se tardan como un segundo En agarrar todo eso Ya tenemos 300 millones Ok Ok, esto Esto es una locura Ya podemos comprar El último nivel Estoy seguro La isla del cielo ¿Cuánto cuesta? 150 millones Pero claro Hasta nos sobra Esta es la isla del cielo Uy Vean eso Oh, eso sí Cuesta un trabajo Pasar allá Cuesta 777 millones Ya los tenemos Vamos a entrar a la nueva zona Sí Vean ese cofre Oh, a ver ¿Qué nos va a dar? Oh Tenemos un billón de Oh my god Oh my god Está demasiado pro Oigan, si nos quedamos aquí Nos vamos a hacer ricos Los números en este juego Se empiezan a poner un poco crazy Oh, ya salió otra vez Ok, solo nos podemos quedar aquí Todo el día Y farmear esto Y si lo farmeamos todo el día Como si fuera una vaca Lo tenemos que exprimir Como si fuera una vaquita Y vean, ya tenemos 5 billones Y ya salió otra vez Vean, sale en medio segundo Y vean la cantidad de monedas Ok, ya tenemos 6 billones Ya tenemos 6 billones Podemos teletransportarnos A los portales 3 billones Cuesta el huevo más caro A ver, vamos a comprar Un huevo de 3 billones Huevo de 3 billones Oh my god Ese es La primera mascota que compro Que de verdad Se ve muy épica 10 millones nos da No está nada épica ¿Saben qué? Ya desbloqueamos literal Todo lo que podíamos desbloquear aquí A ver Esto nos va a regresar A casa, creo Sí, aquí estamos en casa ¡Vean este hombre! Es que vean Se ve que esas mascotas Son míticas Ok, se ve que esas mascotas Son una locura Y él tiene más de 15, ¿no? A ver, si sé contar Sí, ese tiene como 30 mascotas Ok, vamos a desbloquear Esta zona Por 100 mil diamantes ¡Oh! Aquí venden unas mascotas ¡Oh! ¿Qué es eso? Un dominos Es épico A ver, vamos a ver ¿Cuánto nos da? Solo 14 mil Ok, no está No está nada pro Y entonces, ¿cómo entro a una nueva zona? Es lo que yo no me explico Aquí cuesta un millón de diamantes No estamos ni cerca de tener un millón de diamantes Debe de haber una zona mucho más pro que todo lo que ya hemos desbloqueado Porque si no, ¿de dónde están sacando mascotas tan pro todo el mundo? Oh, vean Ah, miren Aquí está la zona de 7 billones Creo que esta es la zona nueva Esta es la zona nueva que tenemos que desbloquear A ver, vamos a desbloquear esto ¡Oh, my God! Esto se ve Esto se ve que... Oh, no Eso cuesta trillones Ahí están todos nuestros muchachos trabajando ¿Saben qué? No se ve tan mal, ¿eh? No, sí se va a tardar Se va a tardar como media hora si lo dejamos así Ah, pero ¿saben qué? Está soltando monedas Aunque no lo acabemos Está soltando un buen de moneditas ¡Oh! Ya hay unos nuevos tipos de monedas Vean estas monedas negras A ver, vamos a ver Esto a dónde nos lleva Mundo tecnológico A ver, vamos Ok, esto es lo que yo estaba buscando Una nueva zona Ya tenemos 4 millones Cuesta 50 Ok, vamos a comprarlo Siento que podríamos pasar todo el juego No sé qué tantas cosas más hay que desbloquear ¡Oh, my God! Ya estamos ganando un buen de dinero Y de gemitas y de todo No tantas gemas, ¿eh? Las gemas, los diamantes Creo que es de las cosas más difíciles Oh, ya no tengo dinero Necesitamos juntar 8 millones Para pasar al siguiente mundo Y no tengo 8 millones ni de cerca O tal vez vale la pena Esperar a tener 11 millones Y desbloquear esa zona de aquí Tal vez, ¿eh? Tal vez vale más la pena comprar esta zona Que se ve que tiene un cofre super pro ahí Y si agarramos ese cofre super pro Seguramente nos va a dar un millón de moneditas ¿Saben qué creo que vale la pena hacer? Me estaba dando mucho más dinero Aquí, a la entrada de la tecnología ¡Ah, what! Ya no está el cofre Yo quería el cofre Me acaban de trolear Muchachos, ¿saben qué quiero hacer? Quiero comprar la zona que cuesta un millón de gemas No me importa la vida No me importa la vida Pero tengo demasiada curiosidad De qué hay atrás de esa puerta Me está matando la curiosidad A ver, vamos a hacerlo Un millón ochocientos Ya me gasté como Yo creo que me ha costado como Tres mil robux este juego Gracias, gracias Ya tenemos un millón ochocientos mil diamantes Vamos a comprar eso Espero que valga la pena Porque está demasiado caro Si no hay algo super pro atrás de esto Voy a llorar ¿Qué es esto? Es la plaza del comercio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh my god Aquí está lleno de gente pro No me siento bienvenido aquí, muchachos Vean esas mascotas Miren nuestras mascotas Todas chiquitas Todas noobs Y estos con mascotas que brillan más fuerte que cien mil soles Vean esa mascota gigante Super... Vean eso Vean esa mascota Es que siento que hay algo bueno aquí Ok, no sé qué es esta zona Está rarísima Fusible de mascotas ¿Qué es el fusible de mascotas? Selecciona tres mascotas que se fusionarán Vamos a agarrar tres mascotas que estén pros Vamos a agarrar este, este y este Sí ¿Qué pasó? ¡Oh! Oigan, eso está súper pro Oh, eso está pro Porque como solamente tenemos 15 espacios para mascotas Pues vale más la pena tener como que mascotas pros Entonces las fusionamos en una Y se ponen más pros No estoy seguro para qué compramos esta zona Pero la compramos Ya estamos en esta zona pro Ya tenemos 15 mascotas Ya desbloqueamos un buen de zonas Todavía podemos desbloquear mucho más zonas Así que si quieren ver más videos de este juego Por favor, consideran darle like al video Pueden suscribirse aquí Pueden ver un video random aquí Y pueden ver otro video random acá Y nos vemos ¡Gracias! ¡Bye!